¡Muy buenos días, amigo! ¿Qué tal su nombre? ¿Cómo están? Buenos días. Shanir Salguerosas. Dime, Shanir, ¿cómo te animaron a venir al casting de Yo Soy? Toda la vida he cantado, desde muy adolescente, y mi esposa es la que me ha animado. ¡Qué lindo! Y mis hijos, que son los hinchas, como siempre. ¿Y has cantado también en lugares públicos? ¿Solamente has cantado para la familia? Para la familia, amigos, un karaoke. ¿Y qué tal con la estatura? ¿Siempre le sirve para la broma? Adelante. Buena correa. Claro, así debe ser. Personalidad, ¿no? Actitud. ¿Va a cantar alto o bajo hoy día? Intermedio. Intermedio. Nelson Né, Armando Manzanero, Ricardo Montaner, para intermedio. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Así es. Mire, maestro, si usted lo hace, Armando Manzanero va a ser un gran competidor, ¿eh? Como novios, pues los dos, sentimos mutuo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos gustamos, como novios. Nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro, para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Muy bien, caballero. Me ha gustado mucho su interpretación, la ligereza con la que ha cantado. Me parece que el timbre está cercano. Creo que hay que ajustar un poquito ahí. Yo le voy a dar mi voto. Tiene un voto a favor para pasar a la siguiente ronda. Gracias. Yo también digo que sí. Yo quisiera recomendarle que trate de imitarlo más a Armando Manzanero, para que no se sienta su voz y tratar de sentir, porque nosotros, sí, viéndolo, usted va a dar a Armando Manzanero, pero, ojo, la voz hay que ser lo más parecida. Lo voy a hacer. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias a todos. Estamos aquí en un... Abajo, acá. Janir, tú eres del tamaño de Armando Manzanero. En realidad, casi por ahí. Casi por ahí. Él es un poquito más bajo. Bueno, pero con la voz que tienes, creo que eres mucho más grande. Gracias. 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 Gracias.